Señoras y señores, el contrato no lleva seis meses vencido, lleva más de dos años vencido, desde 2016. Y más allá de cuestiones puramente administrativas, parece que ustedes olvidan a veces que detrás de los contratos hay personas. Personas para las que la segunda quincena de abril está muy lejos. Hay personas, la plantilla del Servicio de Sosdeía, que están en una situación de interinidad absoluta. En el pliego de 2011 se les olvidó incluir la subrogación y, por lo tanto, estas personas no tienen antigüedad desde 2012. No solamente no tienen antigüedad, sino que no tienen futuro. Porque mientras no se adjudique ese contrato, esas personas no saben si van a seguir trabajando o no. Son unas personas que llevan más de cinco años en una angustia vital que me gustaría que pudieran entender todos y todas en esta Cámara. Y no solamente están en una situación de interinidad, están en una situación de precariedad. Porque mientras no haya un nuevo contrato, no pueden negociar un nuevo convenio. Y si no pueden negociar un nuevo convenio, seguirán con las condiciones laborales lamentables que tienen hasta ahora. Apenas 200 euros por encima del salario mínimo interprofesional. Una de las últimas condiciones que pedían en su momento, cuando pidieron empezar a negociar, era poder tener día y medio seguido para estar con sus familias. Día y medio seguido para estar con sus familias. No pueden ni siquiera negociar eso. Pero ¿sabe lo que ha hecho la empresa? Mientras tanto, les ha quitado la planificación anual. Ahora solo les da un plan de trabajo mes a mes. Con lo cual, para mediados de abril, usted no sabe si estará contratado. Pero ellas ni siquiera pueden saber si van a estar de vacaciones o van a tener días libres. Y esas son sus condiciones ahora. Y yo ya lo dije la primera vez. El problema de esta cuestión, uno de los problemas, desde mi punto de vista, es que el 90% de esta plantilla son mujeres. Son mujeres en una situación de precariedad y una situación de interinidad. Y el próximo jueves 8 de marzo, seguramente, su gobierno, el gobierno al que pertenece, celebrará el día por todo lo alto y hablará de brecha salarial. Y estas trabajadoras de atención telefónica cobran el 60% menos que cualquier trabajadora de atención telefónica de la plantilla del gobierno. Bueno, eso es brecha salarial también. No entre hombres y mujeres, sino entre mujeres y mujeres. Porque ustedes ponen unas condiciones, unas condiciones laborales indignas y miserables. Y no solamente no tienen unas condiciones laborales decentes, sino que el próximo día 8 de marzo, estas mujeres no van a poder hacer huelga como todas las demás. Ni el 8 de marzo, ni el resto de los días del año. Porque ustedes, su gobierno, les ha puesto unos servicios mínimos del 100% y no tienen ni siquiera derecho de huelga. ¿Y sabe qué es lo peor? Lo peor no es que ustedes desoigan al Parlamento que por tres veces les ha afeado su conducta. Lo peor no es que ustedes digan, como ha dicho usted de la chancha, que están contentas del trabajo de esa plantilla y, sin embargo, no se lo premien de ninguna manera. Lo peor es que se comporten así con personas que salvan vidas todos los días. Y que cualquier día me la pueden salvar a mí o se la pueden salvar a usted. Y mire, desde el punto de vista político, la situación de la gente de Sosdeyac es inadmisible. Usted ha dicho que era intolerable la actitud de la chancha. Yo digo que es intolerable e inadmisible la actitud del gobierno políticamente. Pero desde el punto de vista de un ciudadano, incluso desde el punto de vista humano, yo lo que le digo es que esta situación, después de año y pico o de dos años, a mí personalmente me produce una tremenda vergüenza.